Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a aprovechar para hacer dos recetas en una. Vamos a partir de una escalivada, vamos a meter al horno estas verduras, berenjena, pimientos y cebolla. Vamos a hacer una escalivada muy rica que nos vamos a tomar con esta salsa romesco casera. Y luego, con parte de la berenjena, vamos a hacer un babaganous, ¿vale? Con el resto de ingredientes que ahora os explicaremos. ¡A por ello! Lo primero que vamos a hacer va a ser meter en el horno nuestra bandeja de barro. Van a estar durante 45 minutos a 190 grados. Ya tenemos las verduras listas y vamos a proceder a quitarles la piel y a prepararlas en una bandejita. Y aquí tenemos la presentación de nuestra escalivada, que tiene una pinta increíble. Y nos faltaría ya, pues, echar un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y un poco de pimienta negra. Todo acompañado de nuestra salsa romesco. Buena pinta, ¿verdad? Voy a probar un trocito tipo calzot. ¡Exquisito! ¡Que aproveche! ¡A vuestra salud, chavales! No olvidéis suscribiros al canal y dar campanita para recibir todas las notificaciones de nuevas recetas. ¡Un besote a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!